Música 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 o Música Yo no morí, te ríe, tú me farás mal Liró un un chájón, náy Liró un un chájón, náy Balá, náy Pintú mamá tú sájó, sájó, kíán sájó Cuya mamá tú sájó, kúmba mentí sájó Asá tú mentí sájó, tú curé baláne Pintú ya guí sájó, sájó, kíán sájó A tú mentí sájó, kíán sájó, kíán sájó A tú mentí sájó, kíán sájó, kíán sájó Segují beík qué smáale, kíán sájó, kíán sájó Vá acá tú sájó, kíán sájó, kíán sájó Vá acá tú sájó, kíán sájó Tímán sájó, kíán sájó, kíán sájó y 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 no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. y 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